Mineral El Chico es un municipio en el estado de Hidalgo. La cabecera municipal de este lugar es considerado un pueblo mágico. Es reconocido por la gran cantidad de minas abandonadas que tiene. Además, este pueblo forma parte de la comarca minera del lago Azteca. Entre sus habitantes se cuentan una gran cantidad de leyendas que te presentaremos a continuación. Leyendas de Mineral El Chico La fundación de Mineral El Chico En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, trajeron consigo una gran cantidad de esclavos. Muchos de ellos provenientes de África. En ese entonces, las condiciones laborales eran muy precarias y de sobreexplotación para estos trabajadores. Por lo que muchos morían en las minas. Muchas de estas minas se establecieron en Hidalgo. Una pareja de esclavos africanos decidieron huir de una de las minerías. Pues estaban hartos de los malos tratos y buscaban su libertad. Tiempo después de su huida, llegaron a lo que hoy es Mineral El Chico, se asentaron y vivieron. Cuando se acercaban a otros poblados a buscar alimentos, se enteraron que su patrón los estaba buscando, incluso muertos. Al platicarlo entre ellos, sabían que solo tenían como destino la muerte. Entonces, como por arte de magia, en el poblado encontraron un precioso metal, plata. Empezaron a juntar mucha, pues sabían que si se la daban, a quien era, entre comillas, su amo, les perdonaría la vida. Uno de los esclavos llevó una piedra con plata y le dijo que si les perdonaba la vida y les daba la libertad, le diría dónde estaba esa plata. El español aceptó. El esclavo entonces lo llevó a donde encontraron las minas de plata y al principio les perdonó la vida. Pero dentro de su paranoia, de su codicia y de su ambición, pensó que los esclavos habían ocultado mucha plata y que ellos la habían escondido para sí mismos. Por eso querían su libertad, para escapar con la misma. Así que los detuvo, los torturó exigiéndoles la plata, hasta que los asesinó. Sin embargo, los esclavos no tenían más plata. Al ver que ese lugar tenía una gran cantidad de vetas de plata, empezaron a explotarlas y así mismo se fundó el pueblo. La mina de San Francisco Hoy en día, muchas de las minas de mineral del chico están clausuradas, ya que sufrieron algún derrumbe o bien se acabó el mineral que se extraía, por lo que están cerradas y nadie puede ingresar. Sin embargo, existen otras que quedaron bien conservadas y son empleadas para el turismo, por lo que a estas sí se puede acceder. Lo característico de las minas es que siempre carecían de luz. Por eso, años atrás, primero se ingresaba con velas de cera y posteriormente con lámparas de carburo. Los mineros aseguraban que ante la luz que emitían estas lámparas, veían siluetas muy pequeñas, que aseguraban eran duendes. También decían que estos les hacían maldades, pues de repente la herramienta desaparecía y la encontraban escondida en algún lugar. Otros contaban que estos duendes los guiaban por otros caminos para que se perdieran hasta que fueran encontrados o murieran. En la mina de San Francisco, se cuenta que los encargados han escuchado risas que provienen de los túneles a altas horas de la noche. Uno de ellos comenta que, en una ocasión, vio la aparición de un duende en uno de los socavones. Sin embargo, el encargado comenta que, el ser no tenía la apariencia típica que todos describen. Relata que la criatura medía aproximadamente entre 1.30 y 1.50. Era negra y tenía un cuerpo de niño. Observó que su rostro se asomaba en un socavón y que cuando se dio cuenta, se escondió detrás de las piedras. Otros encargados cuentan que se sienten en el ambiente cuando el duende va a aparecer, pues antes de entrar a la mina, perciben un escalofrío en todo su ser. Cuando eso sienten, es cuando ven al enigmático ser. Pero cuando no perciben nada, no ven a nadie en su interior. También dicen que probablemente no se trate de un duende, sino de algún otro ser, pues dentro de la mina se pueden observar el rostro del diablo y la figura de la muerte. El contadero El contadero es una peña que está a las afueras de la comunidad de El Puente, en el municipio de Mineral del Chico. Se cuenta que recibe este nombre porque, durante la época de la revolución, muchos bandidos que saqueaban las haciendas, escondían aquí los tesoros que hurtaban. Como eran perseguidos, se establecieron en este lugar, mismo donde contaban las riquezas que obtenían. Este lugar era su escondite. Como es un lugar hecho de muchos laberintos, era imposible encontrarlos, atraparlos y, mucho menos, dar con el punto donde habían encontrado sus tesoros. Se cuenta que acumularon tantas riquezas que tuvieron que enterrarlas. Sin embargo, con el pasar de los años, los bandidos fueron envejeciendo, hasta que fallecieron. Sin decirle a nadie el lugar donde habían ocultado sus reliquias. Hoy en día, se dice que las personas que ingresan solas a este lugar, entre los laberínticos y rocosos pasillos, escucharán las voces de los bandidos, que los guiarán al lugar en el que se encuentran sus tesoros. Muchas personas se asustan de escuchar los susurros en medio del desolado paisaje, por lo que salen huyendo del lugar. Aquellos que son valientes y que deciden escuchar las voces, serán guiados al tesoro y se lo otorgarán si prometen usarlo para compartirlo con sus seres queridos. También se dice que la persona debe ir sola a extraer las riquezas, ya que si las ánimas de los bandidos les muestran el sitio donde están enterradas y la persona se aleja y regresa con acompañantes, cuando excaven el lugar indicado, se dará cuenta que no hay ninguna riqueza. La Virgen de Guadalupe En los laberintos pasillos de El Contadero, se cuenta que en una ocasión un grupo de personas se adentró a la peña para encontrar los tesoros. Las personas empezaron a escuchar una extraña voz, por lo que decidieron seguirla. Sin embargo, al llegar al lugar de donde provenía, encontraron una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entre todos la llevaron a la cima de la peña y cuando intentaron bajarla, ya no pudieron, pues había aumentado su peso. Las personas decidieron construirle una capilla que aún permanece hasta nuestros días. Algunas otras personas cuentan que en esta capilla hubo un incendio y lo único que no se quemó fue la Virgen de Guadalupe, por lo cual restauraron la capilla. La Casa de las Brujas En el pueblo existe una ex hacienda abandonada que está en ruinas. Se le conoce como la Casa de las Brujas. Se cuenta que hace mucho tiempo existieron tres mujeres que se dedicaban a raptar niños. Para beberse su sangre y seguir siendo jóvenes. Hace mucho tiempo, hubo una temporada en la que varios niños de Mineral del Chico empezaron a desaparecer repentinamente. Estas desapariciones siempre ocurrían en la plaza principal. Los habitantes se percataron que había tres hermosas mujeres que siempre estaban sentadas en el kiosco central. Lo curioso de ellas es que nunca envejecían. Por lo cual, las personas empezaron a sospechar que ellas probablemente estaban robando a los niños para algún plan malévolo. Una noche decidieron seguir a las mujeres sin que ellas los vieran y llegaron hasta la ex hacienda abandonada. Ahí las señoras se transformaron en bolas de fuego y se elevaron por los cerros de la comunidad. Los habitantes se dieron cuenta que se trataban de brujas que secuestraban a los infantes y los consumían para permanecer bellas y jóvenes, por lo que decidieron capturarlas. En una ocasión, cuando un hombre las vio sentadas en la plaza principal, le avisó a los vecinos y entre todos capturaron a las hechiceras. Sin embargo, una de ellas logró escapar. Las brujas que fueron capturadas fueron juzgadas y condenadas a morir en la hoguera. Sin embargo, hasta el día de hoy, la mujer que escapó no ha sido encontrada. Se cuenta que en los cerros del pueblo ha sido vista la aparición de una sola bola de fuego. También se la ha observado cerca de la casa de las brujas. Se cree que podría tratarse de la bruja que no logró ser capturada. También se dice que la hacienda en la que vivieron hoy está abandonada. Sin embargo, los turistas que se han acercado a ella para tomarse fotografías se han percatado que en estas aparece la silueta de una mujer que los observa desde las ruinas y cuando voltean al inmueble descubren que no hay nadie en los alrededores. La peña de las monjas En uno de los conjuntos montañosos que rodean al municipio de Mineral del Chico existen tres monolitos gigantes conocidos como la Peña de las Monjas debido a que vistos de perfil tienen la forma de tres religiosas. La leyenda que se cuenta es la siguiente. Un día, tres religiosas que se dedicaban a producir rompope decidieron irse por un camino diferente al de costumbre ya que vieron un cedero que estaba entre la vegetación. Al irse adentrando un grupo de monjes decidió acompañarlas para que no atravesaran los desconocidos caminos solas pues estaba lleno de peligros inimaginables. Al llegar a la parte trasera de un cerro los monjes empezaron a insinuárseles a las monjas para que cometieran adulterio. En un principio las religiosas se negaban a cometer los actos. Después de unas horas de caminar tanto los hombres como las mujeres empezaron a sentir cansancio por lo que bebieron las botellas de rompope que traían las religiosas para recuperar las fuerzas. Sin embargo, se pasaron de copas y bajo los efectos del alcohol tanto los monjes como las monjas empezaron a cometer actos impuros declarando que nadie se enteraría debido a que estaban en medio de la vegetación. Repentinamente un trueno se escuchó en el cielo las monjas salieron corriendo hacia su convento y lo mismo hicieron los monjes. Repentinamente un destello cayó sobre las religiosas petrificándolas al instante formando la actual peña de las monjas. Por otra parte, los monjes corrieron en dirección contraria hacia su convento cuando estuvieron del otro lado del cerro pensaron que se habían salvado sin embargo, un destello cayó sobre ellos los convirtió también en monolitos gigantescos a ese monolito se le conoce como Peña de los Monjes se cuenta que el cielo dejó que los monjes se alejaran de las monjas para que cuando fueran convertidos en piedra no estuvieran cerca entre sí y no pudieran verse por toda la eternidad. La Peña de los Monjes Existe otra versión que habla acerca de la Peña de los Monjes se cuenta que hace mucho tiempo en Mineral del Chico estuvo un convento en el cual residían únicamente monjes y frailes sin embargo, en ese convento existieron unos hombres que se hacían pasar por religiosos para aprovecharse de las personas se cuenta que les pedían dinero a los habitantes haciéndoles creer que era para la limosna de los templos las riquezas acumuladas las utilizaban para su propio beneficio también se dice que se acercaban discretamente a las mujeres del pueblo a las hijas y esposas de los que estaban allí para coquetearlas y llevárselas al monte para cometer actos de adulterio sin embargo, los vecinos se dieron cuenta que estos religiosos se aprovechaban de su posición para abusar de las personas por lo que decidieron buscarlos y capturarlos cuando los frailes se enteraron salieron corriendo del convento y se adentraron en la espesa vegetación del bosque se cuenta que cuando las personas iban corriendo detrás de ellos escucharon un estruendo proveniente del cielo y cuando se acercaron al lugar encontraron unas peñas que tenían forma de monjes como nunca encontraron a los religiosos creyeron que el cielo había convertido a los religiosos en enormes monolitos los cuales aún existen hoy en día los fantasmas de la calle los habitantes de del chico cuentan que a altas horas de la noche han escuchado que repentinamente los perros de todos los lugares empiezan a ladrar inexplicablemente sus aullidos son tan estremecedores que erizan la piel de cualquiera que los escuche incluso muchos de estos sonidos que se escuchan desde los cerros son emitidos con mucha desesperación las personas más ancianas cuentan que este comportamiento de los perros se debe a que ellos empiezan a ver la aparición de las ánimas en pena de los mineros que trabajaron hace siglos y que murieron en los túneles y con sus ladridos empiezan a alertar a la población quienes se han atrevido a salir de las calles cuando los canes empiezan a ladrar comentan que han visto los espíritus de ambular sobre las emprendedoras calles de la comunidad también han visto que desde lejos se puede apreciar destellos de veladoras que aparecen entre los cerros se cuenta que entre estas ánimas existe el espíritu de una mujer que fue asesinada por su padre al no permitir que se enamorara de un minero también se dice que en las procesiones se encuentran los espíritus de los ladrones de las minas que hurtaban la plata extraída a diferencia del resto de los difuntos estos arrastran cadenas que cargarán por toda la eternidad como castigo de sus actos la peña del cuervo otra de las peñas que existen en el lugar es la peña del cuervo su nombre se debe a dos razones la primera de ellas es porque si las personas la ven desde lejos la forma que tiene es la de un nido de pájaros la segunda se debe a que en la antigüedad eran vistos cuervos que sobrevolaban en la cima una de las leyendas cuenta que estas aves se dirigían a las minas más cercanas y se robaban fragmentos de oro plata y pírita que los mineros extraían de los cerros acto seguido remontaban al vuelo y se dirigían a la peña para depositar los minerales robados se dice que existe un tesoro escondido producto de las riquezas que los cuervos iban acumulando sin embargo hasta el día de hoy no han sido encontrados otra leyenda que se cuenta es que es uno de los puntos energéticos más importantes de México que en el campo magnético funciona de diferente manera esto ocasiona que si nos recostamos sobre la peña y vemos hacia la cabecera municipal del pueblo la curvatura de la tierra se veía hacia la tierra y no hacia el cielo otro relato que se cuenta es el siguiente en la cima de la peña sobre el suelo de concreto existe una rosa de los vientos que tiene marcados los cuatro puntos cardinales principales si una persona se para en el centro y habla en dirección hacia cada uno de estos escuchará su voz de diferente manera con diferente volumen y diferente tono se dice que el punto cardinal en el que se escuche más fuerte es la orientación que tiene su energía interior si la persona se hinca con dirección al punto donde escuchó con más resonancia más volumen y más tono su voz y le agradece a la madre tierra su energía se limpiará también se cuenta que si la energía está balanceada en esa persona ella escuchará su voz en la misma intensidad y en la misma resonancia en los diferentes puntos cardinales mineral del chico es un pueblo mágico declarado por su área natural protegida que es el parque nacional el chico así como su historia y su gastronomía por lo que en este lugar tan cálido con unas vistas impresionantes rodeadas de cerros montañas bosque y el olor a línea quemada por las mañanas es una excelente opción para visitar y además conocer las leyendas que se centran en este lugar y tú ¿conoces alguna otra leyenda de mineral el chico? ¿cuál es el chico? ¿cuál es el chico? ¿cuál es el chico? Gracias por ver el video